Vuelve Chema Rosales a la Selección Nacional de Guatemala. ¡Ay, Tena! ¡Ay, lesiones! ¿Cómo está todo esto en la Selección Nacional de Guatemala? Bueno, pues, mis hermanos, te lo comento acá. Así que, como siempre, tu amigo José Erra te invita a que dejes un fuerte like, que te suscribas y que nos acompañes todos los días con lo mejor de la información. 3, 4, 5, 7, los videos que sean necesarios para que vos estés bien informado. Así que sí, por favor, suscríbete, seguinos, compartí, reaccioná, comenta. Aquí, todo en el canal de José Erra. Ahora sí, no me enrolo más, mis amigos, y vamos directamente con la información. Por cierto, perdón por el audio, hoy no estoy en mi casa. Este tema del tráfico estaba un poquito complicado. Me toca improvisar un poco para poderles hacer el video. Pero aquí está la información. Según varias fuentes cercanas a José Erra, entre una de ellas, mi buen amigo Tani Jax, al cual le envío un enorme abrazo, confirma que la baja de Marlon Renato Sequen es un total hecho. Lamentablemente, Sequen tuvo participación contra Malacateco el pasado miércoles. Sin embargo, en una acción muy complicada, después de haber notado un buen gol, Sequen sale lesionado y ahí fue donde se prendieron las alarmas. Y pues todos pensábamos que Chucho López era el recambio para la Selección Nacional de Guatemala. Chucho López ya venía acostumbrado al esquema de Tena, ya sabe cómo juega Tena, ya sabe todo correspondiente de Tena. Entonces uno diría, bueno, el recambio pues es Chucho, ¿no? Pero al parecer el técnico Luis Arano Tena no ha querido contar ya más con Jesús Antonio López y buscaría repatriar a un jugador, precisamente, de Municipal que actualmente anda jugando en Shinabajul. Hablo, mis amigos, expresamente del mediocampista Chema Rosales. Y es que, mis amigos, Chema Rosales sería el que venga en lugar de Marlon Renato Sequen. Bien, con esto, mis amigos, ojo, ojo, Guatemala tendría nuevamente a otro jugador lesionado y con esto, mis amigos, pues Guatemala tendría que volver a recambiar todo, volver a organizar todo. La verdad, les soy bien honesto, a mí me sorprende lo de Chema Rosales porque tiene casi el año, si no es que más de Chano haber sido tomado en cuenta por parte de Luis Fernando Tena. Por características, creo que por características es lo único que podría llevar a Tena, a Sequen. Yo, personalmente, soy de la idea que Franco hubiera sido el mejor encaje. Lamentablemente, Franco se lesiona y Franco realmente hubiera sido el jugador allí, pero no está y es una lástima. Marco Domínguez podría haber sido también otro revulsivo interesante. Y de ahí medio campistas, aparte de Chucho López, se me van Andy Ruiz, en su momento fue parte de la Selección Nacional de Guatemala y pocos más. O sea, realmente, profe Tena, hay que ser honestos, tiene muy poco de dónde echar mano. Por ahí también a Islín Rodas de Xelajú, Julian Santos también podría haber sido una opción, pero lamentablemente la mayoría de estos chicos no han estado en Selección Nacional y Chema Rosales sí ha estado. Entonces, es la única razón, juntamente con algunas características físicas con Marlon Sequen, que yo creo que son la razón principal por la cual les llevan a Chema Rosales. Y lo vuelvo a repetir acá, máxima confianza en Tena. No dudo en lo que él esté trayendo. Me preocupa, sí, porque son partidos de alto impacto, de alto calibre y necesitas a los jugadores que estén realmente en buen momento. Yo entiendo todo lo que pudo haber pasado con Chucho, de verdad. Para mí no hay inconveniente ahí. Pero también la Selección es de momentos, también la Selección es de sentimiento y también de cómo venís. Y creo que Chema Rosales sí tiene mucho tiempo en que no ha estado en su mejor momento, con todo respeto para Chema. Aunque ahorita, obviamente, como Jorge Aparicio también en su momento en septiembre, nos cayó la boca a todos jugando y siendo uno de los mejores mediocampistas de Guatemala. Y yo eso es lo que espero realmente de Chema Rosales, de Roby Mentancur, de Matan Peleg, que son jugadores que no vienen habitualmente a Selección. Hoy, por tema de lesiones, se les abre la puerta y realmente espero que den ese paso al frente, que realmente luchen, que realmente demuestren por qué Tena les está dando el voto de confianza. Yo les soy bien honesto, estoy muy preocupado, porque tenemos una plaga de lesiones horribles. También lo de Nico Samayoa prende las alarmas, más que todo, mis amigos, porque no hay un recambio en la Liga Nacional para Nicolás Samayoa. Creo que allí el único que podría venir, con todo respeto lo digo, sería Moisés Hernández, porque ya no tenemos más defensas centrales de donde echar mano de nuestra Liga Nacional. De la Sub-20, solo Matheus Bagaitán está jugando en un equipo mayor en Kishinamahul. Y de ahí nos olvidamos del resto. Y la verdad, ya son muchas las lesiones que venimos. Hoy se confirma que Caballo Morales está al 100 con la Selección Nacional de Guatemala. Ya ha entrenado con el grupo, ha hecho cierto trabajo táctico. Y por parte del Caballo, pues bueno, estamos un poquito más aliviados. Creo que Caballo Morales, Steven Robles, José Ardón y Matan Pelegs se van a pelear a tope la titularidad. No cabe duda de eso. Pero bueno, vamos otra vez con el tema de lesiones. Yo les soy bien honesto en algo. Creo que Renato Sequén era un jugador que ciertamente no es titular de Selección Nacional de Guatemala. Hoy por hoy para Atena, Coca Castellanos, Rodrigo Sarabia y Jorge Aparicio son tres jugadores fundamentales en su medio campo. Y de allí no lo mueves Atena. O sea, Atena ya tiene sus tres jugadores allí. Adelante Galindo y Altan y Méndez Line se pegan duro en la posición del 10 y ya no hay quien los mueva. Por eso no me duele tanto. No me malentiendan. Para mí Sequén es un gran jugador. Para mí tiene que estar en selección siempre. Jugador muy bien. Uno de los mejores que tenemos en el medio campo hoy por hoy. Mucha personalidad, experiencia. Pero... Traer a Chema Rosales en lugar de Chucho López por química quizás. Bueno, sorprende. A mí me sorprende. Yo te quiero leer aquí abajo en los comentarios. Mis amigos, el fútbol nacional de Guatemala está en un stand-by. Vamos a ver qué pasa también con la Liga Nacional. Vamos a ver qué pasa también de confirmarse esto de Chema Rosales, obviamente, de ver si logra llegar a Guatemala porque está en Huehuetenango y pues por tantos paros no sé si va a poder llegar a la tan ansiada capital. Pero bueno, pues mis amigos, aquí está la información al momento actualizada como siempre. Este es el rumor y la última información que tenemos. Ojalá, ojalá que Renato Sequén pueda estar. Y si no, pues bueno, como lo dije desde hace un principio, Chema Rosales tiene que levantar la mano así como Roby Mentanjur, como Matanpelec y demostrar y callar las críticas y darle el acierto a Tena de por qué es que los convoca. Bueno, aquí termina el video del día de hoy. Como siempre, te envío un enorme y caluroso abrazo. Que Dios te bendiga. Nos vemos como siempre muy pronto. Hasta la próxima. Y de verdad, mil perdones por el audio, pero hoy me tocó improvisar porque como a muchos de ustedes, también el tráfico pues nos ha afectado, pero pues aquí estamos dándole como siempre la mejor de la información. Que tengas el mejor y más bendecido fin de semana. Soy tu buen amigo Gocerra. Nos vemos hasta la próxima. Chau. Gracias. 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 Gracias.